Gracias por ver el video. Hemos convocado esta conferencia de prensa para tocar tres temas. Primero, hacer una denuncia. Segundo, presentar la solidaridad con el señor presidente. Y tercero, hacer una convocatoria. Y con un último punto, vamos a darle abierto a algunas preguntas que quieran hacer ustedes tanto del ámbito político o del ámbito administrativo que va del Consejo Literal. Bien. En primer punto, queremos hacer una denuncia por los actos criminales de terrorismo de Estado y secuestro y discriminación contra nuestro presidente del Estado Internacional de Bolivia, don Evo Morales Aymar, de parte de los gobiernos de Francia, Italia, Portugal y España. Como ustedes ya conocen los hechos, queremos dejar claro que estas agresiones son parte de decisiones adoptadas en la votante, por lo que todos los países miembros son corresponsables de estos actos. Consideramos que estos actos constituyen una fragante violación a los tratados y convenios internacionales que rigen la convivencia entre los Estados y que puso en riesgo la vida de nuestro presidente. Como segundo tema, o punto, queremos expresar por medio de la Embajada Internacional de Bolivia el Consulado General de Bolivia y Washington, Miami, Nueva York y San Francisco, los representantes de las organizaciones multilaterales y la extensa comunidad boliviana en Estados Unidos, hacemos llegar nuestra solidaridad al hermano presidente don Evo Morales Aymar, demandando además acciones precisas para esclarecer estos hechos y por consiguiente reclamar las sanciones correspondientes. aclarando que ya anteriormente la Organización de Estados Americanos ha hecho una declaración condenatoria y de solidaridad con el presidente. También la semana pasada hemos tenido una concentración de ciudadanos americanos frente a la Embajada con pancartas en la que mostraban su apoyo al presidente, su solidaridad al presidente y al mismo tiempo pedían disculpas en nombre del pueblo americano. también hemos recibido copia de muchos artículos escritos en diferentes medios de comunicación y finalmente queremos hacer una convocatoria más bien transmitir una convocatoria que la ha realizado el Consejo Nacional para el Cambio, las organizaciones sociales de Bolivia a realizarse el 31 de julio al 2 de mayo. para hacer un llamado a la defensa de los derechos humanos, defensa a los tratados y convenios internacionales que rigen la convivencia del Estado. Vamos a convocar acá en Estados Unidos, pues estamos convocando más bien a todos los trabajadores a los campesinos, a los campesinos, a los pueblos originarios, a los intelectuales progresistas y a los defensores de los derechos humanos a fin de que puedan hacer en Bolivia un análisis del secuestro del presidente. se determine también en Bolivia las movilizaciones a realizarse dentro del país y en los países de los compañeros participantes. Esta reunión se realizará, como lo dijimos anteriormente, en Cochabamba y específicamente en la localidad de Tiquipaya. También en esa reunión, en esa concentración, se va a analizar la presencia de las empresas de los países agresores, el rol que juegan esas empresas y las medidas que se puedan tomar. Finalmente, en la concentración de Tiquipaya el día 2 de agosto se va a hacer una gran concentración de protesta contra los países terroristas de Francia, Italia, Portugal y España y de apoyo al presidente Emo Umbrade con lo que acabará el gran encuentro internacional anti-ucarialista y anti-colonialista. Esos son los tres temas que queríamos hacerles conocer en esta conferencia de prensa y dejarles abiertos para algunas preguntas que irán a hacer. Gracias. 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 Gracias.